La verdad que no, uno se encariñe con los animalitos. Ya son como unas personas, pues humanas, que ellos están ahí con nosotros. Sorpresa, indignación y miedo, ha despertado en habitantes de la colonia Arroyo de Piedra la muerte de ocho perros que formaban parte de sus familias. Aunque no ha ido a un dictamen oficial de alguna autoridad, porque no ha llegado, se teme que pudieron haber sido envenenados. Que encontramos a nuestro perrito ahí en la esquina, ya estaba agonizando. Y ahí pasó, como tenemos bastante patio, lo fuimos a enterrar al perrito. Y ya como las once de la noche vino mi primo, que también allá había estado mi otra perrita, que ya lo habían encontrado, que estaba agonizando. Y su perro de él también ya estaba muerto, y le faltaba uno por encontrar. Y de ahí, este, lo estábamos buscando, y al lado estaba ya agotado también su otro perro. A él le mataron dos perros y a mí dos. En la colonia que se ubica en el sur poniente hay miedo. Los perros que quedaron vivos ahora están bien protegidos dentro de casa, o los han sacado en compañía, para evitar que le suceda lo de la noche del 3 de enero y la mañana del 4, cuando los hallaron agonizando muertos. Don Fidel Sosa logró rescatar al suyo. Lo que pasa es que empezó a convulsionar, pero agarré y le di una media taza de aceite y ahí empezó a volverse a reponer, así logré salvarlo. ¿Cómo se enteran ustedes de esta noticia de los perros muertos? Pues como está el grupo aquí en la colonia, está el grupo y empezaron a salir las publicaciones. Entonces nos dimos cuenta que fueron varios perros que amanecieron muertos. ¿Como cuántos? Unos ocho más o menos. A los ocho perros los enterraron en los patios de sus viviendas, sitios que ahora lucen vacíos, sin el ladrido característico cuando pasa una risita. De ahí siguieron encontrando un mitio de allá atrás también, le mataron a otro, dice que fue veneno, pero la mera verdad encontraron como unos ocho perros así, envenenados. Don Fidel lamentó que esté ocurriendo este suceso y contó que una vecina que está fuera de la ciudad no se ha enterado del deceso de sus mascotas. Los pobres animales fue que, que este, necesidad o que culpa tienen, ¿no? De que los maten. Aquí los dos de esta señora los murieron, no sé quién los enterraría. La señora no está aquí. Y el muchacho que sigue también tenía a su perro, también amaneció muerto. Y aparte, pues allá en la colonia, entra, la colonia está allá. Ahí también hay varias familias que le mataron, murieron sus perros. Le solicitaron a las autoridades que se presenten para realizar un dictamen y en caso de ser una persona, que monten un operativo para detenerla. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.